¿Charlie? Perdona, es que tengo un miedo. ¿Y si perdemos? Tú no puedes hacer más. Hay tantas almas que tú has cambiado ya. Y al final, aunque no haya nadie más, hay algo que me muero por contar. No hay nada igual. No hay nada igual. Te quiero más que a nada y no hay nada igual. 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 No hay nada igual.